Hola, bienvenidos a nuestro canal, hoy hablaremos del capítulo 484 de la segunda temporada de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Semra, ella está en su casa con la sultana preparando una cena especial en honor a su familia. Semra le dice, me siento muy contenta, gracias a Dios he podido vivir estos días, puedo morir en paz ahora. La sultana le responde, ¿qué tipo de palabras son esas? Gracias a Dios, tus dos hijas están a tu lado, no es hora de morir sino de vivir. Semra le responde, tienes razón. Justo en ese momento, Yasemin recibe una llamada de Ertrugrul, quien le pide que sea la asistente de Duyú y no se aleje de ella ni un solo momento. Ella está investigando a uno de sus socios y necesitan que acceda al archivo de su socio Adil Kandan para que nos brinde esa información. Yasemin le responde, pero ¿cómo lo haré? Duyú está en la estación de policía en este momento. Ertrugrul le responde, encuentra la manera, ve directo a ella, actúa como si la necesitaras, intenta acercarte. Yasemin le responde, está bien, yo me encargaré. Él le responde, ten mucho cuidado, no te dejes atrapar. Por otra parte, el pequeño Yusuf invita a Seher y Yaman a la sala a ver una película de caricaturas con la intención de que compartan tiempo juntos y, de repente, reproduce un video del día de su boda. Yaman y Seher se quedan muy sorprendidos ya que no esperaban verlo y Yaman le pregunta a Yusuf, ¿de dónde salió esto pequeño? Yusuf finge no saber nada y le responde que no sabe, pero en realidad lo puso intencionalmente para que recuerden uno de los días más felices de su vida y cuánto se amaban, para de esta manera impedir que se separen. Yaman le responde, está bien, cambiémoslo. Yusuf se lo impide mientras le dice, no tío, por favor déjalo, es muy hermoso, me encantó tu boda. Seher le pregunta, ¿por qué quieres verlo? ¿No es mejor ver una caricatura? Yusuf le responde, porque ese día nos convertimos en una familia cuando te casaste. De lo contrario, ¿cómo podríamos ser una familia si no te casaste? Seher solo guarda silencio y Yusuf los toma de las manos mientras les dice, lo veremos juntos como la familia que somos. Seher mira a Yaman y se pregunta, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Luego de un momento siguen viendo las grabaciones y Yusuf les dice, mi tía es la novia más bonita, ¿verdad? Yaman le responde, sí pequeño, sin duda alguna. Yusuf sonríe y une las manos de Seher con las de Yaman mientras le dice a Seher, tía, tienes las manos muy frías y mi tío te las puede calentar. Seher solo mira a Yaman y él sonríe. En la estación de policía, Du Yu se acerca a Ali y le dice muy nerviosa, si estás disponible esta noche, me gustaría hablarte de algo esta noche. Ali le responde, está bien, estoy disponible. Du Yu le contesta, entonces nos vemos esta noche. Justo en ese momento Yasemin entra a la oficina y les dice a todos que la tía Sultana y su madre, Semra, les han enviado Lokma. Yusuf se levanta de su escritorio rápidamente y recibe el bolso de Yasemin muy entusiasmado. Él le da las gracias al igual que Du Yu, Ali y Firat. Yasemin sale de la estación con Du Yu y le dice, me gusta el ambiente en tu trabajo, yo siempre quise ser policía pero no es posible, ¿verdad? Ni siquiera he terminado la escuela primaria. Du Yu le responde muy contenta de escucharla. ¿Por qué no es posible? Estudiarás y luego te graduarás. Yo te enseñaré. Te contaré todos los detalles del trabajo en la estación. Yasemin le contesta, eso sería genial. Du Yu la toma de las manos y le responde muy entusiasmada, claro que sí. Solo debes trabajar muy duro, siempre estaré contigo y todo lo que desees se hará realidad. Yasemin le da un fuerte abrazo y le da las gracias fingiendo estar muy contenta. Pero lo que Du Yu no sabe es que todo ha sido parte de un plan para que Du Yu le permita ser su asistente y de esta manera poder acceder a un archivo de un socio del jefe de su pandilla. Minutos más tarde, Seger recibe una llamada de Nasli quien le pregunta cómo va todo con el divorcio con Yaman. Seger le responde, ya firmó el documento, incluso habló con su abogado, todo está listo. Nasli le responde, esta es una gran noticia, ¿por qué estás triste? Te estás deshaciendo de él. ¿Qué más quieres? Seger le responde, no sé. Todo parecía estar bien cuando lo estaba planeando, pero cuando sucedió, me sentí mal. Estoy un poco molesta conmigo misma. Mejor más tarde te vuelvo a llamar. Seger corta la llamada y Nasli se dice muy disgustada. Solo espero que no renuncie a su decisión de divorciarse. En ese momento, el doctor Azize llega sorpresivamente a la mansión ya que no ha dejado de sentirse preocupado por Seger y su interés cada vez es más grande. Yaman le pregunta muy desconcertado, ¿qué está pasando? ¿Por qué viniste? Azize le responde, me preocupaba cómo va la señora Seger. Tengo entendido que se va de la mansión. Yaman le responde seriamente, ojalá no te hubieras molestado en venir aquí. Debe ser difícil cuidar a todos tus pacientes así. Así se le responde. La señora Seger está pasando por un momento muy delicado. Tengo que estar siempre atento a los pacientes con condiciones especiales. Tomó una decisión difícil y necesito rastrear los efectos de esta situación. Yaman le responde, mi esposa está bien. Verá a su paciente durante la sesión. Por lo pronto yo haré todo lo posible por asegurarme de que mi esposa esté bien. Agregue esto a su archivo también. Azize solo guarda silencio y se va. Entretanto, Duyju invita a Yasemin a sentarse en su escritorio y Ali le pregunta discretamente, ¿qué está pasando? Duyju le responde, ¿podríamos posponer la cena un poco más de tiempo? Yasemin dio un gran paso hoy. Por primera vez me habló de sus sueños. Ella me dijo qué profesión quería hacer. ¿Puedes creerlo? Por eso te digo que lo pospongamos. Creo que ella necesita un poco de atención hoy. Ali le responde, está bien, cuando quieras. Hoy pasa más tiempo con tu hermana. Duyju le responde, tenía que trabajar en el caso de Adil Kandan. Ali le responde, ¿puedes trabajarlo en casa y enviarme el informe? Duyju le responde, muchas gracias. Entonces nos iremos. Yasemin, quien lo está escuchando, se dice, ese es el nombre del socio de mi jefe. Este trabajo será muy fácil. En la mansión, Nedim llega a buscar el acta de divorcio firmada y le dice a Yaman quien está consejera en su despacho. El abogado está esperando el documento para iniciar el procedimiento. Yaman le responde, por supuesto que sí, ya te lo entrego. Él se va para su escritorio a buscarlo, pero no lo encuentra. Él les dice, lo dejé aquí. Al mismo tiempo, Yusuf esconde el documento en su escritorio sin que nadie se dé cuenta y se dice muy contento. Este es el fin, ya no se podrán divorciar. En ese momento, Yusuf escucha a Nedim decirle a Yaman, esto nos ha retrasado unas horas. Le pediré al abogado que prepare nuevos documentos. Yusuf se dice muy afligido. Trabajé todo el día y no funcionó. ¿Ahora qué voy a hacer? Yusuf lo piensa por un momento y se dice, si estoy enfermo no se separarán. Él abre las ventanas de su habitación y se quita su camisa, con la intención de resfriarse y enfermarse a propósito. Al mismo tiempo, Yaman le dice a Seher, quien está muy pensativa. No te preocupes. Tan pronto como Nedim envíe los documentos, firmaré e iniciaremos el proceso. Seher le pregunta, ¿y Yusuf? ¿Qué le diremos? Yaman le responde, vamos a hablar con él. Ambos se van para la habitación del pequeño Yusuf y al abrir la puerta se preocupan mucho al verlo desnudo al frente de la ventana. Yaman rápidamente cierra las ventanas mientras le pregunta, ¿por qué hiciste esto? Seher le pone su camisa muy angustiada y le pregunta, ¿qué vamos a hacer si te enfermas de nuevo? Yusuf le responde muy triste, ustedes se van a divorciar, por eso lo hice. No me dejarás si me enfermo. Siempre se quedaban conmigo cuando tenía fiebre, no se iban. Quiero tener fiebre. Seher se queda sin palabras, al igual que Yaman. Yusuf les pregunta, ¿por qué están rompiendo? ¿Ya no me aman? Seher le responde muy afligida, por supuesto que te seguimos queriendo mucho y siempre te amaremos, nunca dejaremos de amarte. Yusuf le pregunta, ¿entonces ya no se gustan? Yaman le responde, nos gustamos pero a veces los adultos toman decisiones difíciles para resolver algunos problemas, pero nuestro amor por ti nunca cambiará. Yusuf le pregunta, ¿pero no os amáis también? Mi tía perdió la memoria, ¿pero tú también te olvidaste de ella? ¿Habéis olvidado cuánto os amáis? Ahora se quedarán aquí encerrados hasta que recuerden cuánto se aman. Yusuf cierra la puerta de su habitación y Yaman y Seher le piden que abra la puerta, pero él se niega a hacerlo. Seher le dice a Yaman, ¿lo molesté? Todo sucedió por mi culpa. Yaman le responde, no te culpes, nada de esto es tu culpa. Seher le contesta, si no hubiera tenido este accidente, si no hubiera olvidado a mi familia, si no estuviera tan confundida, nada de esto hubiera pasado. Yaman le responde, en primer lugar tienes que estar bien, si no estás bien Yusuf no lo estará, te recompondrás. Yusuf te necesita. Yaman empieza a gritar el nombre de Jenger y él, rápidamente al oírlo, corre hacia él. Jenger les abre la puerta y Yaman le pide que los ayude a buscar a Yusuf. Debe estar escondido en alguna parte. Minutos más tarde, Duyú llega a su casa con Yasemin y ella le pregunta, ¿por qué te hiciste policía? Recuerdo que quería ser abogada. Duyú le responde, es verdad, quería ser abogada, pero luego tú te perdiste. Alguien tenía que encontrarte, por eso me hice policía, para encontrarte. Yasemin se conmueve mucho al escucharla y le pregunta, ¿renunciaste a tu sueño para encontrarme? Duyú le responde, yo no diría eso, digamos que después de tu desaparición, mi único sueño era encontrarte y funcionó, así que míralo de esta manera. El capítulo termina con Yaman y Seher, ambos encuentran al pequeño Yusuf escondido en la sala de la mansión y Seher le dice, no queremos que estés triste, tuvimos que tomar esta decisión, pero tú estarás bien, no nos alejaremos de ti. Yusuf le responde, no estaremos bien cuando se divorcien. Eso fue lo mismo que le dijeron sus padres a mi amigo Samet, pero nunca estuvieron juntos después del divorcio. Empezaron a vivir en casas diferentes y ahora se dicen cosas malas. Seher le responde, no seremos así, además nada cambiará para ti. Yusuf le responde, así será, te irás y nunca te volveré a ver, si me quisieras no harías esto. Yaman le dice a Seher, será mejor que le demos un poco de tiempo, mañana será otro día y su rebelión terminará. Seher se pone profundamente triste y se va para su habitación al igual que Yaman. Bueno amigos, eso fue todo por hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ni un solo detalle de esta intrigante historia. Gracias por preferirnos.